¡Mucho gusto amigos! Bienvenidos a Mundo Vallenato. La vida de un rey vallenato necesariamente tiene que estar llena de episodios muy interesantes, muy curiosos y de una gran trascendencia histórica, como el que vamos a revivir hoy con el rey vallenato Nicolás Colacho Mendoza. El rey de reyes del Festival de la Leyenda Vallenato y gloria excelsa de nuestro folclor. Comenzando los años 60, el maestro Colacho Mendoza, dentro de sus muchas genialidades a que nos tiene acostumbrados, realizó una serie de grabaciones en las cuales se incorporó el bombardino del maestro Rosendo Martínez para enriquecer la instrumentación de un conjunto vallenato. Para la época era una cosa realmente revolucionaria, bastante exótica, pudiéramos decir. Pero la verdad es que este experimento que se produjo en esa época se constituyó en un verdadero éxito desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la recepción que tuvo el público para esa propuesta musical que en esa época mostraba el maestro Colacho Mendoza. Desafortunadamente y por cosas del destino, no podemos revivir hoy fielmente este episodio porque el maestro Rosendo Martínez no se encuentra con nosotros, ya que Dios lo llamó a su santo reino. Pero para tal efecto, en lugar del bombardino, utilizaremos el saxofón magistralmente interpretado y ustedes lo comprobarán por el maestro Armando Castilla, vallenato de pura cepa que le hace honor a su tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!